Orquesta Juvenil Municipal de San Martín, Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani, Coro Estable del Municipio de Urlingam, Asociación Coral Lorenzo Perozzi, Luciano Falcón, su director, Santiago Rosso, piano, Jessica Fernández, soprano primera, Cospi Bersano, soprano segunda, Mónica Nogales, mezzo-soprano, Andrés Cofré, tenor primero, Flavio Fumaneri, tenor segundo, Pablo Basualdo, bajo. Y un poco la historia para dar una introducción antes de la aparición de los diferentes grupos, aún incluyendo el sinfónico y a los solistas. Desde el comienzo de su reinado en 1784, el Príncipe Nicolás II Esterasi participó activamente en la vida musical de Viena. Tuvo la costumbre de encargar la composición de una misa para cada cumpleaños de su esposa a su maestro de capilla, Joseph Haydn. Pero por cuestiones de salud, Haydn tuvo que abandonar el cargo y hacia 1807, el Príncipe encarga la misa a Ludwig van Beethoven, que ya contaba con 37 años y una importante reputación en la ciudad. Las cartas de la época anticipan lo que ocurriría. Beethoven escribe, Debo confesar que, con un sentimiento de temor, deposito esta misa en vuestras manos, pues vuestra Alteza está acostumbrado a oír las obras maestras inigualables del gran Haydn. La misa se celebró por primera vez el 13 de septiembre de 1807 en Aisestán. Algunos testimonios, como la condesa Henriette Sielinska, dicen que el Príncipe expresó la música de Beethoven es insoportablemente ridícula y detestable. Estoy enojado y avergonzado. Beethoven, enfurecido, reaccionó cambiando la dedicatoria al Príncipe Ferdinand Volkinski. Probablemente el impacto se produjo, dado que el compositor desarrolló una nueva manera de expresar en música los textos litúrgicos y dicho, por él, lo hizo. De una manera que rara vez se había tratado antes. A partir de esto, pasarían varios años hasta volver a ver una nueva obra religiosa. En 1823, estrena la Misa Solemnis, una de sus obras maestras. Beethoven sintió que debía partir de Viena debido a intrigas y bajezas de todo tipo. Organiza un gran concierto de despedida donde anuncia el estreno de una importante cantidad de obras. El 22 de diciembre de 1808, en el Theatre Underwind, se lleva adelante una maratónica sesión de 4 horas, donde los asistentes pudieron escuchar un manojo de obras que nos deja impresionados. Las famosas Quinta y Sexta Sinfonías. El cuarto concierto para piano, un área para soprano y orquesta, tres fragmentos de la misa en do, Gloria, Sanctus y Benedictus, una improvisación al piano del propio Beethoven y la fantasía coral. Esta última pieza, que también finaliza nuestro programa, se compone de una aparición paulatina de los instrumentos. El piano solista ataca con una cadenza dando pie a los distintos instrumentos que componen la orquesta, jugando en distintas variaciones, como si fuese una obra de música de cámara. Finalmente, la orquesta completa se expresa. Luego del adagio, el piano, mediante unos trinos que generan inestabilidad e incertidumbre, introduce una marcha que desemboca en la entrada triunfante de los solistas y el coro. Como puede apreciarse, el tema principal de toda la obra que va mutando en variaciones, no es más ni menos que un anticipo de lo que años más tarde constituirá el famoso himno a la alegría. Coro final de la Novena Sinfonía, estrenada en 1824. El texto escrito por Christoph Kufner expresa el pensamiento de Beethoven y lo que quería manifestar en ese concierto, despedida, sin lugar a dudas, un mensaje de victoria. Pedimos un aplauso muy fuerte para recibir a estos músicos y a estos coreutas. Gracias. 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 Gloria. 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 ¡Gracias! 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 "'Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vos la pinchaste! ¡Vos la pinchaste con eso! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.